¿Sabes qué es un territorio de ultramar? En Viajando a la Carta te lo contamos. Los territorios de ultramar son aquellos que pertenecen a un estado estando separados del territorio originario o metrópoli por el océano. Son dependientes del estado al que pertenecen, aunque algunos de ellos disfrutan de una cierta autogestión. Toman su origen en la época colonial cuando los europeos conquistaron multitud de territorios en los que se asentaron sus administraciones. En la actualidad, solo hay cuatro países que posean territorios de ultramar. Echemos un vistazo a cuáles son estos países. Países Bajos Entre sus territorios de ultramar se encuentran Aruba Curacao Y Bonaire Reino Unido Entre los que se encuentran Bermudas Islas Caimán Islas Malvinas Islas Vírgenes Y Gibraltar Francia Entre los que se encuentran La Polinesia Francesa Nueva Caledonia Y San Bartolomé Por último Dinamarca Que tiene como territorio de ultramar Agroenlande Si quieres conocer más datos interesantes del mundo del turismo Sigue a Viajando a la Carta en nuestras redes sociales Viajando a la Carta 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 ¡Gracias!